María Durán, Resistencia Justa. Resister, la palabra francesa para resistir, fue grabada a mano en la piedra en la cárcel de la Torre de Constanza. Estas letras tradicionalmente se atribuyen a María Durán, que fue la prisionera más famosa en el momento en que esta palabra se escribe. El hermano de María era pastor hugonote y celebraba servicios religiosos en su casa. Es por este motivo que fue arrebatada de su hogar, siendo aún una adolescente recién casada. Fue encarcelada en 1730. El hermano de María, Pierre, fue asesinado de un disparo poco después. Pero la vida de María tomaría otro rumbo muy diferente. La encerraron detrás de una gran puerta en la que se leían estas palabras. La fe abandona al que entra aquí. Era una gran celda de piedra. Un agujero circular de casi dos metros en el techo dejaba entrar poca, pero muy apreciada luz y aire, al igual que lluvia y nieve según la estación. La comida llegaba a través de un agujero similar en el suelo. Padeciendo frío y humedad, esta mujer estuvo aquí cerca de 40 años en medio de miseria, infecciones y lágrimas. María era una jovencita cuando fue llevada a prisión, pero debido a su educación, llegó a ser una líder. Se constituyó un representante de las mujeres durante 38 años. Hasta 1768, las guiaba en cantos y oración, en el calor del verano y el frío del invierno. María se esforzaba por mejorar sus condiciones, solicitando con persistencia un libro de salmos para cada una hasta conseguirlos. Aunque injustamente encerrada, María aprovechó lo mejor de su situación y de las demás mujeres sentenciadas con ella. Había otra mujer cuya historia era aún más triste. Una jovencita que a los ocho años fue encarcelada por 40 años porque su madre la había llevado a un servicio religioso protestante. Tan crueles castigos no provienen de Dios. Quitarle a alguien la libertad porque discrepas con sus creencias ni es cristiano ni viene de Cristo. Solo nos podemos imaginar la desesperación y el desaliento que padecieron estas mujeres aquí en esta habitación, año tras año, década tras década, viviendo en estas condiciones lamentables, sin esperanza de libertad. Finalmente, las mujeres fueron liberadas. María era una anciana que había pasado sus mejores años en prisión. El hogar de su familia aquí en las montañas se convirtió en un monumento hugonote. Un testimonio de perseverancia religiosa en contra de la injusta opresión por parte del clero y de la realeza. María era una mujer común. No escribió una tesis teológica, tampoco predicó ningún sermón, no buscó pleitos, no se presentó delante de concilios para defender su fe, como muchos de los que ya hemos hablado. Fue encarcelada injustamente, pero se mantuvo firme, preservando en su fe frente a injusticias y opresiones terribles. No sabemos si en medio de los asuntos corrientes de la vida seremos llamados a ejercer una fe más fuerte de lo que pensábamos y mostrar valor a los que nos rodean. La canción dice, ¿Aguantará el ancla las tormentas de la vida cuando las nubes desplieguen sus alas de guerra? Cuando las olas se alcen y las cuerdas se tensen, ¿tu ancla irá a la deriva o se mantendrá firme? La respuesta se encuentra en el estribillo. Tenemos un ancla que mantiene el alma firme y segura cuando las olas rugen, agarrada en la roca inconmovible, arraigada firme y profunda en el amor del Salvador. A veces cantamos este himno cuando la vida nos va bien, pero al llegar las olas, si nos llegan, que nuestra ancla continúe firme. ¡Suscríbete al canal!